¿Qué pasa con mi papá? Yo creo que desde ahí ya trae emoción. Todo surgió cuando me encontré a un compañero mexicano. Yo iba bajando de la Concagua. Y él me comentaba que por qué no hacía las siete cumbres más altas de cada continente, ya que yo tenía la Concagua y el McKinley. A mí se me ocurrió que por qué no hacer las diez montañas más altas de América. En ese momento yo no tenía conocimiento que no se hubieran hecho o se hubieran hecho. ¿Qué hacen aquí estas gaviotas tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí entre piedras y rincón en este río marrón? En la primera yo no pensaba que fuera a ser las diez montañas más altas de América. Entonces mi sentimiento fue el llegar a una cumbre y sentirme realizada totalmente. Y cuando hice la última, para mí fue una satisfacción muy grande haber subido con dos compañeros, como fue Juan Carlos y Ricardo, que me estuvieron apoyando casi en todo. Entonces para mí fue algo muy bello llegar con gente que nunca había salido al extranjero y que llegaran tan bien a la cumbre, como fueron ellos dos. Y el verlos llorar me recordó mi primera expedición. Mira, para prepararse mentalmente después de una derrota, es confiar en ti mismo y confiar en la gente que va contigo. El éxito es llegar a una cumbre, bajar de ella completo y bajar vivo. El estar vivo te puede dar la oportunidad de volver a repetir. Después de saber que nadie lo ha hecho, me da mucha confianza en mí misma también. Me siento mejor con los demás. Y también me ha dejado muchos amigos, muchos compañeros de montaña. Y, no sé, gente que no me hablaba o cosas así, ya ahora me hablan. Gente que no creía en ti o que no creía que fuera a terminar estas diez, ahora me felicitan por haberlo logrado. Y la verdad le doy gracias a Dios por haber terminado esto. Y, bueno, espero seguir adelante. El aspecto de montaña y de tu vida es algo que van muy unidos. Normalmente, cuando asciendes una montaña, te vas encontrando muchos obstáculos. Pero cuando llegas a la cima, es como terminar algo que te propusiste y llegar al triunfo. Mira, antes de esto yo no sabía que fuera un récord, ¿no? Porque cuando yo inicié esto no sabía si alguna otra persona lo había ascendido. Y cuando te enteras que es un récord Guinness, bueno, es muy importante porque es probable que consigas más patrocinio o que la gente se llegue a fijar en ti. Pues este proyecto siguen muchos más. La verdad es que no te quedas ahí nada más. Quieres, o al menos yo quiero, hacer bicicleta de montaña, descenso de río, espeleología. En fin, tantas cosas que quieres apoyar al grupo de Skyroner, que quieres apoyar al grupo que va al Eco Challenge. La verdad es que no te quedas ahí nada más. 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 En este río marrón, ¿qué hacen aquí tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí estos pequeños lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí entre tierras y dolor? En este sucio balcón, ¿qué hacen aquí lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí estos amantes en este lugar? ¿Qué hacen aquí entre tierras y cantores? En este parque del amor, ¿qué hacen aquí lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí entre tierras y cantores del hogar? ¿Qué hacen aquí entre tierras y cantores? ¿Qué hacen aquí entre tierras y cantores del hogar? ¿Qué hacen aquí entre tierras y cantores del hogar? ¿Qué hacen aquí entre tierras y cantores del hogar? ¿Qué hacen aquí entre tierras y cantores del hogar?